I'm proud of you. Estoy orgulloso de ti. How much longer? ¿Cuánto falta? I can do it myself. ¿Puedo hacerlo yo mismo? The sooner, the better. ¿Cuánto antes, mejor? Maybe another time. Tal vez en otra ocasión. Si quieres decir es broma en inglés, tienes estas cinco alternativas. La primera es just kidding. Ahora díganlo ustedes. Just kidding. Muy bien. La segunda es... I'm only joking. I'm only joking. Díganlo ustedes. Muy bien. La tercera sería... I'm messing around. I'm messing around. Díganlo ustedes. Muy bien. La cuarta... I'm pulling your leg. Esto es un modismo. I'm pulling your leg. Como te estoy mamando gallo en Colombia. I'm pulling your leg. Díganlo ustedes. Muy bien. Y por último... I'm just playing. Come on. I'm just playing. Ahora díganlo ustedes. Muy bien. Noten que cuando la palabra empieza por J va a sonar como si fuera una Y. Just... Just... Joking. Sigan para más. Sigan para más.